Buenas días, buenas tardes, ¿qué tal, amigas, amigos? Y buenas noches porque algunos de ustedes me acompañan de otros países y tenemos mucha diferencia en los horarios. Qué bueno que estén aquí el día de hoy conmigo en este viernes maravilloso que espero que ya tengan plan para su viernes social. Me da mucho, mucho gusto estar el día de hoy con ustedes porque tengo un regalo para su mente inconsciente. Lo que voy a trabajar el día de hoy, lo que voy a poner en tus manos el día de hoy es un regalo exclusivo para tu mente inconsciente y eso la verdad es algo maravilloso, así que quédate con nosotros. Muchas gracias por sus corazones, por sus caritas. Qué bueno que ya estén aquí, que se hayan incorporado. El día de hoy voy a hablar de cinco razones muy importantes. Gracias, amo sus likes, amo sus corazones. Gina, Maru, bienvenidas. Déjenme decirles esta parte el día de hoy porque quiero que nos vayamos encaminando todos estos días, todos estos días al teleseminario online. Creo que hoy tengo tres regalos para ti, así que quédate para que recibas tus tres regalos. El primer regalo que tengo para ti el día de hoy es para tu mente inconsciente. El segundo te lo voy a decir más adelante. Quiero hablarte, quiero compartir contigo que el día de hoy el tema nos habla de algo muy importante para nosotros. Cinco razones que tenemos, muy poderosas, poderosas entre comillas, para no pedir. Cinco razones que tenemos para no pedir. Cuando yo les hablo de mi teleseminario online, este es tu segundo regalo. El martes 12 de julio te espero en mi teleseminario online gratis. Es para ti martes 12 de julio, 18 horas, en este teleseminario online que se llama Atrévete a Ganar. Y en este teleseminario vamos a ver, gracias por sus corazones, amo sus likes, amo sus corazones. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ver, entre otros temas, ¿sabes por qué no nos atrevemos a ganar? ¿Por qué no nos atrevemos a pedir? Y si tú no pides, no vas a saber cómo ganar en la vida. Este es tu momento. Y voy a empezar a decirte. De estas cinco razones que tenemos para no pedir, por supuesto que son razones aprendidas. Nos enseñaron, gracias por esas caritas tan lindas, nos enseñaron que pedir era algo que estaba mal, que no era adecuado. Y yo te voy a decir que tú tendrías muchísimas más cosas de las que tienes actualmente si te atrevieras a pedir. Voy a hablar de la primera razón por la que no pedimos. Y la primera razón es la ignorancia. Nosotros ignoramos que podemos pedir cualquier cosa que nosotros estemos deseando, necesitando, anhelando. Mira, ignoramos algo muy, muy importante. La gente de éxito, los grandes triunfadores, hombres y mujeres que ya llegaron a donde tú quieres y sueñas que está, ignoras que ellos siempre quieren ayudarte a cumplir tus sueños. Lo ignoramos. Ignoramos que nosotros podemos pedir descuentos, promociones, ofertas. Ignoramos que la gente tiene mucho miedo a pedir el mismo miedo que quizás estás teniendo tú. Lourdes Abrego. Hola, Ana Luz, dichoso fin de semana para todos. Besitos, te quiero mucho. También muy buen fin de semana para ti y para todos los que nos están acompañando. Lourdes, gracias, gracias. Yo también te quiero. Te mando un abrazo con mucho, mucho cariño. Entonces estamos en esto. Ignoras que las otras personas tienen tanto miedo a pedir como tú. Pero como yo siempre les digo, finalmente aquí el trabajo es contigo. Va mi regalo a tu inconsciente en esta primera barrera que decimos la ignorancia. En una ocasión, un ladrón de hace muchos, muchos años se robó un espléndido abrigo. Este abrigo había sido confeccionado con los materiales más finos. Tenía botones de oro, tenía botones de plata. Cuando regresa con sus amigos, ladrones también, igual que él, regresa y les dice, ¿saben qué? Me robé el abrigo y ya lo vendí. Y le dicen, ¿y en cuánto lo vendiste? Dice, mira, se lo vendí a un comerciante y se lo vendí nada más y nada menos que en 100 piezas de plata. Y le dicen sus amigos, ¿a poco crees que te vamos a creer que una pieza tan fina, que vale cientos de monedas de plata, ahí nada más le vendiste en 100 monedas de plata? Y él les contestó, hay un mayor número al 100. Existe un número mayor que el número 100 y esto es lo que te quiero decir el día de hoy. Gina, muchísimas gracias, te quiero, gracias por todo, gracias a ti, gracias a ti por siempre estar conmigo y seguiremos. Lili, buen día maestra, aquí presentes. Lili, un abrazo, qué gusto saber de ti. Y ayer te comentaba, Lili, que sé que estás haciendo mucho trabajo por la gente. Jorge Armando Pérez Munguía, bienvenido, me da mucho gusto verte hace dos o tres días, tú sabes el cariño que te tengo. Isabel Monse, ¿dónde andabas, Isabel Monse? Buenos días, buenos días. Entonces, ¿cuántas cosas ignoras? El universo tiene una prosperidad impresionante para todos nosotros, pero sabes que lo ignoramos. En el teleseminario online, Atrévete a Ganar, te voy a decir cómo eliminar esta ignorancia y que aprendas a saltar esta barrera para tener muchísimo más de lo que tienes. Saludotes, Monse, también para ti. La segunda, el segundo factor o la segunda barrera o la segunda limitante que tenemos es nuestras creencias limitantes. ¿Cómo batallamos con las creencias limitantes? Esto es algo que es muy importante que nosotros eliminemos. En PNL, Programación Neurolingüística, a esto nosotros le llamamos virus mentales. Rosario, bienvenida. Mauricio, buen día maestra, gracias por acompañarnos. Mauricio, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Fíjate, no solamente no te atreves a pedir, ¿sabes por qué no te atreves a ganar? Porque tampoco te sientes digno de recibir, porque traemos muchos aprendizajes de no merecer, de no pidas, de no recibas, de estar muy, muy mal. Y te has perdido de ti mismo y de las cosas que anhelas por ese temor, por esas creencias limitantes. Beatriz, bienvenida, qué bueno que te nos uniste. Mira, en una ocasión, un hombre que estaba medio loco, o no sé si era realmente un sabio. Y entonces, todas las mañanas que se levantaba, él tenía un problema, porque él se tardaba mucho en encontrar su ropa. Y entonces dijo, ¿qué hago? Bueno, en las noches ni siquiera se quería dormir. Beatriz, bienvenida, Sagitario, qué bueno que ya estás por aquí, Caterin Vallejo. Bueno, entonces él decía, me tardo tanto escogiendo mi ropa en las mañanas, que me da miedo dormirme, me da miedo acostarme, solamente de pensar el trabajo que me implica cada mañana, volverme a vestir, porque no me acuerdo de nada y no sé dónde están las cosas. Y entonces se le ocurrió una idea y dijo, ya sé, voy a anotar. Y tomó un lápiz y empezó a anotar, conforme se iba quitando la ropa en la noche, cada prenda que se iba quitando y el lugar exacto en donde la dejaba, el sombrero en el buró, el pantalón a los pies de la cama, la camisa colgada en la manija de la puerta, todo, todo lo tenía anotado. A la mañana siguiente se levanta y entonces empieza a decir, camisa, y aquí está la camisa, pantalón, aquí está el pantalón, el sombrero, aquí está el sombrero. Hasta que de repente tuvo un terrible pensamiento y dijo, aquí están todas mis cosas, pero yo se me olvidó anotar en donde estaba yo. Y déjame decirte que estos son las creencias limitantes. Por eso es muy importante que estés el martes conmigo para que vuelvas a reconocer y a decir en donde estoy yo con mis recursos, con mi abundancia, con mi capacidad de amar, de entregarme a los demás con mi solidaridad, con mis ganas de cumplir tantos sueños que he ahogado, que he reprimido porque me pusieron tanta creencia limitante, que sé dónde está cada cosa, fíjate, sé dónde están mis hijos, dónde está mi marido, dónde está mi trabajo, dónde está mi familia, sé dónde está todo, pero no sé dónde estoy yo, y este es tu momento de atreverte a ganar. César Serna, un abrazo muy, muy fuerte, hoy me adelanté. Elizabeth, bienvenida, qué bueno que estés con nosotros. La tercer razón que nos impide pedir y tener lo que deseamos es el temor. Cómo me gusta a mí trabajar con los temores, con los miedos, y sé lo que se siente, esa sensación de angustia, de ansiedad que te impide estar avanzando. Hola, Elsa, Elizabeth, buenos días, maestro, buenos días, bienvenida, qué bueno que estés aquí unida con nosotros. Amo sus corazones, ustedes saben lo que significan sus corazones. Muchísimas gracias por sus likes y por esas caritas tan sonrientes que me ponen. En tercer lugar, te voy a hablar del temor. Y acuérdate que te hablo de las diferentes áreas de nuestra vida. Yo les digo mucho en los cursos cuando hablamos acerca de que quiero conseguir pareja y que qué está pasando con mi esposa y qué está pasando con mi novio. Y yo les digo, ¿sabes qué? Tenemos muchísimos temores en la vida. Temor a fracasar, temor a tener éxito, temor a estar sano, temor a enfermarme. Todo el tiempo estamos llenos de temores. Te voy a enseñar cómo enfrentarte al miedo, cómo eliminar esos temores. Y esa frase que te digo que a mí me encanta, que dice, aunque tenga miedo, siga adelante. Pase lo que pase, vas a aprender tú a seguir adelante. Y a veces la vida nos pone muchos retos que nos lastiman, que nos laceran, que dicen, no, ahora sí la vida me dio un centón. Pero ¿sabes qué? Siempre terminas levantándote. Michelle Araujo se unió. Bienvenido. Michelle César Serna, gracias maestra por tu saludo. Lindo día para todos. Eso me encanta que entre ustedes se empiecen a interactuar. Mira, yo les digo que, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Tienes muchas ganas de conseguir esposo, tienes muchas ganas de conseguir esposo, o vamos, simplemente pareja. Pero hay dos fantasmas que se nos presentan en el momento de interrelacionarnos íntimamente, afectivamente, amorosamente con la pareja. Y entonces les digo, te enfrentas a dos terribles situaciones. El temor al rechazo y el temor al abandono. ¿Quieres invitar a desayunar, a cenar, a bailar a esa chica que te gusta? Y te salta el temor al rechazo. Y si me dice que no. Y si no acepta. Y si todo el mundo se entera que no quiso salir conmigo, todavía no le invitas a cenar, a bailar, a desayunar, y ya estás pensando que te va a rechazar. O el abandono. Ya aceptó salir ese hombre contigo, ya te llevó a bailar, ya ese muchacho que te gusta tanto, está saliendo con él y todo va muy bien. Gracias por sus corazones. Y de repente que dices, no, todo va muy bien. Y si me abandona, no sabes qué, mejor no le entro. Entonces le estás pidiendo a la vida amor. Y cuando se te presenta esa oportunidad, empieza el susto y dices, no, 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 para nada, para nada. Yo no quiero esta situación en mi vida. Y entonces lo que estás pidiendo, al mismo tiempo lo estás rechazando. Vamos a enfrentarnos a estas barreras del rechazo, del abandono y especialmente a este factor del no pedir. Y el punto que sigue, invariablemente yo lo abordo con ustedes. Amos sus corazones, amos sus likes. Invariablemente en cualquier curso, trabajo, conferencia, proceso que yo viva o acompañe a alguien, tanto a nivel profesional como a nivel personal, invariablemente tenemos que trabajar la baja autoestima. Que muchos de nosotros tenemos una baja autoestima. Déjame decirte esto, porque me interesa muchísimo. Nathaniel Branden, dice, un gran autor que ha trabajado profundamente en procesos de autoestima. Y él dice, no conozco un problema que no tenga que ver con una situación emocional. Háblenme de cuestiones físicas, háblenme de depresiones e incluso del suicidio, tiene una connotación emocional con esta baja autoestima. Vamos a trabajar el martes cómo elevar tu autoestima. Acuérdate, el primer regalo que te estoy dando es, todo esto que te estoy narrando es para tu mente inconsciente, que lo va a acomodar para el momento y el área que estás viviendo en este momento. Gracias por sus caritas felices. El segundo regalo que estoy poniendo en tus manos es, que cuando terminemos de platicar, te inscribas, reserves tu lugar a este teleseminario que te estoy regalando, que se llama Atrévete a Ganar, y es un teleseminario online. Una vez, había dos niños patinando, pero estaban patinando sobre una laguna helada. Era una tarde muy, muy nublada y fría, pues imagínate, la laguna estaba helada y los niños estaban muy contentos jugando sin ninguna preocupación. Pero de pronto, cuando estaban ahí, el hielo se reventó y uno de los niños se cae y queda atrapado entre el hielo. Su amiguito se preocupa muchísimo y viendo que su amigo se estaba empezando a ahogar bajo el hielo, toma una piedra y empieza a golpear y a golpear con muchísima fuerza para desatorarlo y finalmente logra rescatarlo y ponerlo fuera de ese helada capa y lo salva. Cuando llegan los bomberos y ven lo que sucedió, dicen, no, esto es imposible, ¿cómo lo pudo hacer? Esto no es posible. El hielo era muy grueso, el niño está pequeño y sus manos son muy chiquitas, esto no es posible. Y entonces se acerca a un anciano y con esa sabiduría de los ancianos, dice, ustedes están diciendo que no sabe cómo lo hizo, pero yo sí sé cómo lo hizo. Y le preguntaron los bomberos, ¿cómo lo hizo? Y el anciano en su sabiduría le contestó, porque no había nadie a su alrededor que le dijera que no podía hacerlo. Vamos a trabajar en Atrévete a Ganar. Todos esos mensajes que te dijeron de que no ibas a poder hacerlo. Imagínate que a cualquier reto de la vida que nos íbamos enfrentando cuando éramos pequeños nos hubieran dicho que lo hubiera no existe, entre comillas. Si puedes, adelante, lo vas a lograr. Créeme que estaríamos en otra situación, pero jamás es tarde. Yo creo que este es el momento y por algo estamos juntos para empezar a trabajar esto. Y entonces decimos, Michelle Araujo, siempre disfruto y aprendo de usted y sus enseñanzas. Saludos de Lima, Perú. Michelle, te voy a mandar un mensaje porque voy a estar en Lima, Perú con todos ustedes. Qué gusto me va a dar abrazar a mis amigos de Lima, Perú. Perú es un país que yo quiero muchísimo. La quinta barrera o la quinta razón por la que tú no pides es el orgullo. ¿Cómo hemos malentendido el orgullo? A mí cuando alguien me dice, es que yo soy muy orgulloso. Es que yo soy muy orgullosa. Y le digo, debes tener razones. Platícame los éxitos de tu vida. ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal la relación con tus hijos? ¿Qué tal el éxito en tu trabajo? Todo el empeño que has tenido para llegar al nivel que has llegado. Platícame esos orgullos. Porque es para sentirte orgulloso, dímelos. Y la gente me dice, no, 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 no. No, no, yo no tengo. Ni estoy bien en el trabajo, ni tengo buena relación con mis hijos. Yo precisamente a lo que me refiero es que yo soy muy orgullosa. Y cuando alguien me hace algo, yo no le vuelvo a hablar. O no, yo soy muy orgulloso. Yo no le pido nada a nadie. ¿Sabes qué? Eso no es ser orgulloso. Así va a decir una palabra. Eso no es, sí la voy a decir. Eso no es ser orgulloso. Eso es ser bruto. No piensas que en esta vida necesitamos pedir y necesitamos recibir. Porque no somos una isla donde te estás haciendo o te has hecho tú sola. Nadie nos hicimos solos. Siempre hubo alguien que nos acompañó. Llámale como le llames. Un amigo que en el camino te ayudó con un consejo económicamente, materialmente. No lo sé. Pero alguien, tu poder superior, llámale como quieras. Pero esto de orgullo lo hemos confundido con la arroganza. Con ser arrogantes. Es una arrogancia impresionante. Te sientes orgulloso de cosas de las que deberías sentirte incómodo contigo mismo. Porque no te permiten ni dar ni recibir amor. Y para esto quiero platicarte algo que nos va a ayudar a entender muy bien este orgullo tan confundido como lo tenemos. Hay gente que tiene comportamientos tan absurdos que dice Cometí un error. Esta es la equivocación más grande de mi vida. No se lo dice a los demás. Pero ante él mismo sabe que cometió la peor equivocación de su vida. Y en lugar de decir me retiro y rectifico. No. Es un orgullo decir pues si ya me equivoqué ahora me aguanto y aquí me quedo. Eso no es orgullo. Eso es ser arrogante y estar te echando a perder la vida. Salvador Valladares. Muchísimas gracias de que estás aquí. Marisela Moon. Bienvenida como siempre. Marisela un abrazote. Saludos y amor de Irán. Irán te amo. Te amo y te vuelvo a amar. Y te amo para siempre. Irán es un hombre. Un muchacho que yo amo y admiro. Entonces, déjame platicarte acerca del orgullo. En una ocasión, un maestro que se llamaba Banquel hablaba precioso sobre el Zen. Y a sus pláticas iban no solamente los estudiantes del Zen. Empezaban a acudir con él personas que pertenecían a otras escuelas de sabiduría e incluso personas que no pertenecían a ninguna escuela, pero que les gustaba mucho la sabiduría de Banquel. Y entonces asistían a sus lecciones. Y él jamás utilizaba disertaciones complicadas, filosóficas, escolásticas. No, simplemente sus palabras salían directamente de su corazón al corazón de sus oyentes. Pero nunca falta quien tenga envidia. Y entonces, un envidioso por ahí, un sacerdote que tenía envidia porque finalmente somos seres humanos, se dio cuenta que cada vez la audiencia del maestro Banquel se llenaba más y más y más. Y él no estaba contento porque él pertenecía a otra escuela y sus alumnos, en lugar de estar en su escuela de sabiduría, empezaban a irse con el maestro Banquel y lo respetaban muchísimo. Este maestro se enojó muchísimo y entonces fue y se le presenta a Banquel y se le pone frente a frente y le dice, Eh, maestro Banquel, ¿sabes qué? Espérate un poquito, porque los demás podrán hacer caso de lo que tú dices, de lo que tú dices. Podrán respetarte, pero ¿sabes qué? Yo no te respeto. Conmigo no vas a lograr que yo te haga caso. Y entonces, el maestro Banquel volteó y le dijo, ven, 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 ven junto a mí y vamos a conversar. Y entonces, el otro maestro orgullosamente se abre paso entre la multitud y se pone enfrente del maestro Banquel. Y el maestro con mucha sabiduría, el maestro Banquel, le dice, ven, siéntate a mi izquierda para que podamos conversar. Y se sienta a su izquierda el otro maestro. Le dice, no, 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 ¿sabes qué? Discúlpame, pero mejor ven y siéntate a mi derecha, le dijo el maestro Banquel. Ven y siéntate a mi derecha porque así me vas a poder oír mejor. Y entonces este viene y se sienta a su derecha. Y el maestro Banquel, con mucha sabiduría, le dice, ves, me estás haciendo caso. Yo pienso que tú eres una persona inteligente. Ahora sí, vamos a sentarnos cómodamente y nos vamos a escuchar. Con mucho orgullo fue a retarlo. Con mucho orgullo dijo que no le haría caso y que no lo respetaba. Y finalmente, con la sabiduría de los grandes maestros, lo sienta de un lado, luego lo sienta del otro. ¿A qué le estás llamando orgullo? Frine, muchísimas gracias por estar aquí. Me dice, Frine, feliz de escucharte y yo feliz de encontrarte una vez más en este camino de vida. Marisela, buenos días, me dice, bella maestra. Bella tú también, Marisela. ¿Qué estamos haciendo? Yo les digo muchísimo, voltemos a ver a los grandes, cómo han ido logrando las cosas. Hay muchísimas herramientas que los grandes maestros ya trabajaron, tanto en programación neurolingüística, en gestalt, en desarrollo humano, que son cuestiones que yo quiero poner en ti. Isabel Monse dice, la arrogancia. Hay que trabajar estas cinco razones por las que no pedimos y lo vamos a aprender en Atrévete a Ganar. Acuérdate, Claudia Hernández, ya déjame quitarte la falta. Irán Ibarra, Irán Ibarra Velasco, te amo, te amo. Qué bueno que estés aquí conmigo. Esto alegra muchísimo más. Gracias por tus corazones, mi vida, gracias. Entonces, ¿a qué parte voy? Has sufrido mucho, has tenido muchos problemas. Claro, la vida a veces nos manda lecciones y lecciones muy fuertes. Y entonces tienes años sentado, años sentada sin atreverte a ganar, porque una vez las cosas o varias veces no nos salieron bien. Y déjame decirte, actuar como víctima es una decisión, pero jamás es un destino. Si tú cambias, empezamos a mover todos estos patrones mentales y no importa si eres hombre, si eres mujer, si estás sano, si estás en un proceso de salud, si tienes ahorita trabajo, si no lo tienes, no importa. Yo te voy a enseñar en atrévete a ganar, como todos estos se vuelven excusas que tienen años impidiéndonos que tengamos la vida que merecemos. Bueno, Claudia, Claudia dice, gracias, no puedo faltar. Yo sé que siempre te encuentro por aquí. Amigas, amigos, los invito, por favor, a que tomen estas cinco razones, las revisen y podamos interactuar en Atrévete a Ganar, que es tu segundo regalo. El tercer regalo es que al inscribirte, aquí en mi muro vas a encontrar el link para poder inscribirte y recibas tu regalo. Pero fíjate que al poner tu reservación de lugar, te voy a regalar mi libro. Mi libro que es sobre el pensamiento eficaz con técnicas y herramientas de programación neurolingüística. Tres regalos te llevas hoy, pues porque es viernes y porque amanecí con ganas de regalar. El primero, todo este trabajo que hemos hecho el día de hoy para poner estas herramientas en tus manos. Y fue un trabajo directamente con tu inconsciente. Disfrútalo y comparte este video con los demás. El segundo regalo es que el martes tienes gratis mi teleseminario online en vivo. Atrévete a ganar. Y el tercer regalo es que únicamente por reservar tu lugar vas a tener mi libro, versión digital, el pensamiento eficaz. Pero esto es con herramientas y técnicas de programación neurolingüística. Inscríbete ahorita mismo porque yo estoy viendo todas las reproducciones que ves del video donde te inscribes. Son el número de lugares y llega un momento en que la plataforma nos cierra porque aguanta cierto número de personas. Ya van cientos de personas ahorita inscritas. Te recomiendo que reserves tu lugar y además te lleves tu libro. Recuerda que tenemos una cita constantemente. Comparte este video y ayúdame por favor a seguir sembrando estas semillas para que cada uno de nosotros podamos conectar con nuestra sabiduría. Nos encontramos muy pronto. Afectosamente siempre a la luz. prensa. Afectosamente siempre a la luz. Gracias.